¿No? ¿Quiénes sabemos? Pero nunca lo voy a contar. Yo nada más lo pensé porque aquí está en la Biblia. ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben que todo lo que está en la Biblia es real? ¿Sí? ¿Qué está teniendo? ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo? Jesús. ¿Cuál es lo que dijo Jesús? Jesús, ir a la aldea que está enfrente de vosotros. ¿Sí? Para que no les volvéis. Porque es porquita, ¿sí? Oiga, dijo Jesús. Ir a la aldea que está enfrente de vosotros. Y luego que entréis en ella, hallaréis un cordino. ¿Saben que es un cordino? ¿Quién es un cordino? Un cordino, ¿no? ¿Mejor que? ¡Un cordino! Es un cordino. Un cordino es un cordino. Y el cordino dijo, va a estar atado, en el cual ningún hombre ha montado y deshacarlo y caerlo. Y es un cordino. ¡Ay, ahí está el cordino! ¡Hola, cordino! ¡Salud de gran cordino! ¡Hola, cordino! ¡Hola, cordino! Es un cordino. Es un cordino. Es un cordino. Miren, el cordino que es el alfés que está ahí. ¡Ay, qué lindo! ¡El cordino! ¡El cordino! Nadie lo tenía que haber montado. Y si alguien os dijera, dijo Jesús, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te estás llevando este burrito? Decirle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y sabe lo que iba a entrar, ¿sabes a lo que iba a entrar Jesús? ¡A Gensalén! ¿Qué era Gensalén? Y después van a decir que nunca se te ha contado. Oiga, Jesús entonces, fueron y hallaron el collino atado afuera de la puerta en el recono del camino y lo deshacaron. Y uno de los que estaban ahí, le dijeron, ¿qué hacéis tratando este cordino? ¡Este cordino es mío! ¡Este cordino no es tuyo! Y así como Jesús les había dicho, ¿qué les dijo Jesús? Y alguien les dice que no lo traiga, díganme que yo lo necesito. Y entonces, los dos discípulos que fueron a traer el cordino que Jesús mandó, le dijo, no, es que Jesús lo necesita. ¿Y Jesús lo necesitaba para qué? ¡Ajá!